Buen día, ¿qué tal chicos? Estamos acá, bueno, festejando, celebrando, conmemorando el 15 de octubre, que fue el día sábado. No queríamos dejar pasar la oportunidad, que es el Día Mundial del Bastón Blanco. Ustedes saben que trabajamos desde el Servicio para Personas con Discapacidad Visual, que está en la Biblioteca de Legislatura de Río Negro. Y eso, no queríamos dejar pasar la oportunidad de celebrar, de compartir con la comunidad, de generar este cruce de calles. Y bueno, porque un poco las personas que ven, puedan ponerse en el lugar de las que no ven. Por eso les acercamos las gafas y los bastones, para que vivan un poco esa experiencia. Desde hace todos los años, siempre lo que hacemos es, bueno, invitar a la comunidad toda, ¿no? Desde la Biblioteca eso, porque justamente lo que buscamos es generar conciencia en quienes ven, no solo en quienes no ven, ¿no? La Biblioteca tiene el Servicio para Personas con Discapacidad Visual, que es el área encargada justamente de las personas con baja visión o personas ciegas. Y lo que hacemos es un poco, bueno, esto de la concientización, la reflexión, pero también, bueno, tenemos otras tareas. Pero bueno, si ustedes conocen personas con discapacidad visual o son personas con discapacidad visual, sepan que este es un espacio creado para ustedes.